mira ese potencial hola amigos qué tal en esta ocasión estamos nuevamente con un mercado negro más específicamente abriendo cofres de mil ya también quería recalcar que me hago cuenta unas ciertas cosas que suceden con estos de abrir cofres y es que el sistema tiene un algoritmo un tanto molesto y a la vez beneficioso porque porque el sistema está destinado al que bien un serán ya que el sistema está destinado a darte el arma que tú más tenga en el almacén por decir tú tienes bastante un score ya el juego por defecto te comenzará a dar más de esa arma no sé si para joderte o qué pero es lo que más comenzará a darte entonces si tú necesitas de un arma en específica de la cual tienes tres necesita otra más para tal vez equiparle a tu typhoon ya lo primero que debes hacer es desequiparse se les equipe las en el almacén como para que caiga cantidad ya una vez las equipes dale vuelta al mercado negro y en lo que a mí respecta en los experimentos que yo he hecho hasta el momento no ha funcionado no ha funcionado mano del arma la verdad me ha alegrado mucho y no es algo que yo la verdad esperaba ya después de tanto intento porque voy entendiendo un poquito más cómo funciona esto y también quería hablar de la importancia de él como decir invertir bien en el juego porque porque las llaves son buenos las llaves yo lo utilizo bastante para tener variedad de armas variedad de robots pero no es algo que te va a funcionar a largo plazo si ya eres un jugador más o menos veterano con buenas armas no te va a funcionar en eso más de cómo decir te beneficiaría comprar cofres de 100 abrir de 5000 en 5000 para vender los pilotos que te da una cantidad inmensurable de plata y eso mis amigos las llaves tan sólo te van a servir si eres inicia recién en el juego si eres nuevo mientras que si ya eres un poquito ya tienes un poquito más de tiempo en el juego que te recomiendo te recomiendo ahorrar un poco más y comprar por decir un mars mk2 que estén suelen estar a 5 con 25 ya es un poquito caro pero es una buena inversión es una buena inversión y eso amigos eso era más lo que quería decirles esto antes esto también son los como ven en pantalla estos son los premios que pude obtener aquí me da otro serap de edición especial y eso amigos espero el vídeo le haya gustado y si es así suscríbete o si me ves por tiktok sígueme para más contenido y si es así suscríbete o si te ha gustado el vídeo yo y y y